Listo, y voy a empezar con la presentación oficial. Entonces, les doy la bienvenida a este seminario que se denomina Realización de Encantamientos. Quien te habla, Juan Pablo Ramírez Galvis, consultor en biogestión Envy, que Industria 4.0 y coach holístico. En este seminario, entonces, pues, vamos a ver primero una teoría acerca de lo que son los encantamientos y la magia. Y después, entonces, pues, ya nos vamos a meter de lleno. Vamos a hacer, a ver unos ejemplos y también vamos a experimentar hoy en tiempo real dos rituales específicamente. Dos rituales, no, dos hechizos. Es la palabra correcta. Entonces, bueno, la idea es eso. Podemos ir conversando, efectivamente. Pues la idea, como siempre he dicho, la idea de los seminarios es que no sean como algo rígido, sino que podamos ir conversando, ir solucionando todas esas inquietudes que tengan. Recuerden que este es un tema que hay que tomar primero con mucha seriedad y, segundo, con mucha responsabilidad. Esto es algo que, digamos, no se puede hacer a la ligera y, además, que esto tiene como unos protocolos para su realización. Hay unos mandamientos que yo ya les voy a indicar. Entonces, lo primero es saber dónde nos estamos ubicando, porque precisamente el ámbito de la magia es muy amplio. Tiene muchos conceptos, muchas definiciones que a veces se confunden unas con otras. Entonces, la idea es que podamos entender cada uno de estos conceptos. Hago la respectiva salvedad de créditos de derechos de autor, donde varias de las cosas que saco acá es de este libro de brujería, Hechizos, Conjuros y Encantamientos de Tamara. Entonces, vamos a empezar por este esquema que creé con ayuda de C-Map Tools, como este mapa conceptual, donde voy a empezarles a explicar cómo funciona la magia, qué ramificaciones tiene y en qué lugar nos estamos ubicando en el presente seminario. Entonces, básicamente, la magia, digamos, comúnmente se conoce como dos de sus facetas, que es la magia blanca y la magia negra. Básicamente, la diferencia entre estos dos tipos de magia es que la magia blanca utiliza energía elemental, no hace ningún tipo de sacrificios, no hace ningún tipo de ofrendas, digamos, de sacrificar un ser vivo, mientras que la magia negra sí lo hace. La magia negra, digamos, invoca ciertas energías a cambio de un sacrificio o de una ofrenda. Esa ofrenda puede ser sangre o este tipo de cosas. Entonces, esas son como las dos que más se conocen. Recordemos que la magia negra, pues, comúnmente se asocia al satanismo, pero no necesariamente. Es decir, los brujos que practican magia negra no necesariamente son satánicos. Entonces, hay que tener en cuenta esto. También hay otros colores de magia. Se les ha bautizado con otros colores. Por ejemplo, entonces vemos que la magia verde tiene que ver con el dinero, la magia roja con el amor, etc. Pero, pues, básicamente esos colores, pues, ya es más como un tecnicismo, un formalismo, pero, pues, nosotros tenemos como esas dos vertientes que son importantes, que son la blanca y la negra. ¿Cómo se puede hacer magia? La magia se puede hacer de tres maneras. La magia se puede hacer primero por objetos portadores. ¿Qué es un objeto portador? El brujo, el hechicero, lo que hace es transmitir su energía sobre un objeto. Ese objeto queda cargado con esa energía y esa energía se le puede transmitir, ya sea para bien o para mal, a otra persona. Es decir, que lo que hay ahí es un puente entre el brujo y la persona, que ya sea el consultante o la persona sobre la cual va a recaer el hechizo, o la magia o el ritual, y entonces se va a transmitir a través de ese objeto esa energía. Lo otro que se puede hacer es a través de brebajes. Los brebajes son sustancias para beber. Entonces, digamos, los brebajes, algo que es muy común, digamos, el uso de brebajes es para los filtros de amor, que es lo que diríamos como en esa magia roja. Esos filtros de amor, entonces se hace pues una receta mágica y a la persona se le da de beber ese brebaje y entonces al consumirlo empieza a generar la reacción deseada por este brujo, por la persona que está haciendo esto. Y la tercera forma es a través de los conjuros. Los conjuros son una serie de palabras en secuencia, bien organizadas, que tienen una energía en particular. Resulta que las palabras, la unión de palabras, tienen energías muy específicas. Es como cuando a alguien la bautizan con un nombre específico y el nombre tiene un significado. Entonces, los conjuros utilizan eso mismo, utilizan la energía de las palabras en un orden determinado para llamar cierta energía, como cuando a alguien lo bautiza para llamar cierta energía. Entonces, ya tenemos una primera definición importante que es la de los conjuros. Ahora vamos a ver cuáles son las tres vertientes de la magia, o sea, la magia, cómo se puede practicar. Ahora, por un lado, la primera vertiente son los rituales. Los rituales generalmente provienen de las tradiciones de los pueblos. Los rituales se pueden hacer tanto de manera individual como colectiva. Hay rituales colectivos. Acá, pues, no pretendo comparar esto, digamos, con la religión, etcétera. Pero, efectivamente, por ejemplo, una ceremonia religiosa, donde las personas se congregan en la iglesia, es un ritual. Por eso digo que un ritual puede ser individual o puede ser colectivo. Esos rituales, digamos que lo que hacen es atraer energías, pero de manera pasiva. Es decir, en los rituales lo que se hacen es abrir puertas a que energías entren al lugar donde se está haciendo el ritual. Por eso, como sucede, por ejemplo, en la religión, en la iglesia, es recomendable que el lugar donde se hace el ritual siempre sea el mismo. Porque cada vez se va a ir cargando más y más de esa energía. Por eso, digamos, al ir a una catedral, a una iglesia, a una capilla, pues, ya hay cierta concentración de energía ahí, pues, porque se han hecho una y otra vez rituales en ese lugar. Esos rituales pueden ser positivos o negativos. Efectivamente, hay rituales de luz, hay rituales para pedir por el bienestar de las personas, para invocar buenas energías, por ejemplo, para la sanación. Como pueden haber rituales negativos, como, por ejemplo, para atraer energías fuertes, digamos, que ataquen a otro grupo de personas o este tipo de cosas. La segunda vertiente son los hechizos. Los hechizos, a diferencia de los rituales, generalmente ya se hacen en manos de un brujo. Ya no es como una ceremonia donde un colectivo de personas hacen eso, sino que ya es un hechicero, específicamente, el que llama a la energía, pero a su voluntad. Es decir que una gran diferencia entre un ritual y un hechizo es que el ritual es pasivo. Es como yo abro simplemente el portal esperando a ver cuál energía va a llegar, mientras que en el hechizo yo sí direcciono y enfoco mi energía hacia un objetivo específico. O sea, que es de carácter más activo. Es algo más a petición de esa persona. Dentro de esos hechizos hay dos divisiones. Por un lado tenemos los encantamientos, que este va a ser el objeto de este seminario, donde los encantamientos es la alteración de atributos de un objeto. Entonces ahí nos podemos basar precisamente como en los dibujos animados, donde uno dice, por ejemplo, que es que hay un bosque encantado, hay una vasija encantada. El encantamiento es alterar los atributos y las propiedades de un objeto. Por ejemplo, el agua bendita es un encantamiento, porque es un agua que no es común, es un agua encantada. Y esa agua encantada tiene poderes mágicos, incluso que se pueden utilizar, por ejemplo, en exorcismos. Entonces ahí nos damos cuenta que esa agua tiene poderes mágicos. Es producto de un encantamiento. Hay algo que es importante aclarar acá, y es que los encantamientos, al igual que los rituales, pueden ser positivos o negativos. Entonces, ¿a qué me refiero con un encantamiento positivo? Un encantamiento positivo es, por ejemplo, para pedir por el bienestar de alguien, digamos que aumente su prosperidad económica, por ejemplo, que pueda empezar a traer el amor, por ejemplo, para resolver algunos problemas de salud o algunos problemas mentales. Hay encantamientos incluso, por ejemplo, para resolver cuestiones de índole mental de una persona. Estos encantamientos se van a basar de lo que yo les decía, objetos portadores, brevades y conjuros. Puede combinar esas tres, pero básicamente el encantamiento tiene que ver con los objetos portadores. Es encantar un objeto. Es como coger algo inerte y darle vida. ¿Cómo se le da vida? Con la energía del hechicero. Por eso digo que esto, a la diferencia de un ritual, ya tiene que hacerlo, digamos, esa persona con un objetivo específico. ¿Qué es un encantamiento negativo? Que aquí es donde quiero hacer una salvedad que no es recomendable irse por ahí. Resulta que los encantamientos pueden servir para modificar también voluntades en las personas. Entonces, efectivamente, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los amarres amorosos, estamos hablando de encantamientos, pero esos son encantamientos negativos. ¿Qué es alterar una voluntad? Que de repente una persona dice, oiga, no puedo dejar de pensar en esta otra persona. Entonces, esa persona está siendo encantada. Pero, por eso hago la aclaración, irse por esta vertiente, pues tiene sus riesgos. Porque, precisamente, uno de los mandamientos de los hechiceros es jamás hacer un encantamiento para una persona que no sabe que le está recayendo eso, o incluso así sea para beneficio de una persona sin que esa persona dé su consentimiento. Entonces, ahí hago esa aclaración de que no nos metamos en ese campo. Ya la otra forma de hechizo son los sortilegios. Los sortilegios tienen que ver mucho con la evidencia. Es decir, cuando una persona tiene propiedades de evidente, por ejemplo, que es tarotista, o que lee la carta astral, que predice el futuro de alguna manera, que lee los registros akáshicos, hay otra forma de magia y es alterar ese futuro que se vio a través de un sortilegio. Entonces, otra forma de hechizo donde lo que se pretende es modificar la línea del tiempo futura. Es cambiar los acontecimientos que van a venir. Generalmente, por eso digo que los videntes, cuando ofrecen varios servicios, lo que hacen es primero diagnosticar que es ese futuro que viene y después hacen el sortilegio para modificarlo, digamos, a beneficio de una persona. Entonces, se dice que es un empoderador de la evidencia y algo que sirve para modificar el destino. Finalmente, tenemos los embrujos, que los embrujos es una tercera rama de la magia, que ésta sí no tiene fase, digamos, no tiene una cara positiva, una cara negativa. Los embrujos son siempre negativos. Los embrujos es algo negativo. ¿En qué se basan? ¿Cuál es el propósito de un embrujo? Hacerle daño a alguien. O sea, un embrujo es para hacerle daño a alguien. Es para vengarse, es para maldecir, es para este tipo de cosas. Entonces, no tiene ninguna óptica positiva. Siempre va a ser negativo los embrujos. Básicamente, la brujería, ¿cómo funciona? Digamos, los embrujos ya serían la brujería como tal. Esos embrujos funcionan a través, digamos, por ejemplo, lo mismo de un objeto portador, etcétera, donde ese objeto portador va a ser un parásito de la energía de la persona sobre la cual está recayendo esa venganza o ese embrujo. Es decir, digamos, se hace el embrujo. Generalmente, para los embrujos sí se recurre ya a esa magia negra. Se hace el embrujo. Luego, ese objeto portador tiene que entrar en contacto con la persona que va a ser embrujada y ese objeto va a empezar a absorber la energía vital de esa persona. Es un parásito. Y a esa persona cada vez le va a empezar a ir peor y peor y peor. Y en la medida que va entrando en esa espiral, va alimentando más el objeto embrujado. Va alimentando más ese parásito hasta que ya la persona, por ejemplo, puede pasar a tener problemas de insomnio, no dormir, percibir situaciones paranormales, sentir que espíritus lo rodean y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que en este ámbito es la parte más peligrosa de la magia. Los embrujos se pueden dividir en dos cosas. Están los maleficios y las maldiciones. Los maleficios es, digamos, como el embrujo suave, por decirlo así, que es para atraer la mala suerte para una persona. Es lo que en inglés llaman el jinx, que es que le empiecen a suceder cosas malas a esa persona. Y ya lo más fuerte son las maldiciones, porque ya la maldición tiene un objetivo específico de hacer un daño muy específico a esa persona, que generalmente es condenar el alma de esa persona. O sea que estamos hablando que la maldición es lo peor dentro de toda la magia. Porque muchas veces también se usan entidades interdimensionales. No necesariamente estamos hablando de seres del infierno. Estamos hablando, por ejemplo, de seres astrales que están en ese plano, pero que tienen una energía densa, que tienen una energía inestable e irregular, y que uno puede pedir que le hagan un favor a uno a cambio de una ofrenda, por ejemplo, para ese ser que ya se incorpore. Entonces, aquí ya tenemos todas las definiciones esotéricas. La idea de hacer esto era hacer un recorrido conceptual por lo que es la magia, y para que ustedes entiendan el seminario de hoy, en dónde está ubicado. Entonces nos estamos ubicando dentro de la magia, los hechizos, los encantamientos, vamos a hacerlos positivos y con magia blanca. ¿Listo? Eso es lo que, digamos, ese mix que nosotros vamos a hacer para el día de hoy. Si queda claro, tienen preguntas, si quieren, pueden ir preguntando. O ahí vamos bien, o me van escribiendo, y ahorita ya, cuando empecemos a ver ya lo que yo hago en todos los seminarios, voy dando parte teórica y vamos haciendo parte práctica. Preparación de un encantamiento. ¿Cómo se prepara un hechicero para un encantamiento? Primero, hay que trabajar en la energía personal y elemental. Al igual que en las sesiones de evidencia para hacer un encantamiento, el brujo, el hechicero, tiene que trabajar una sesión de meditación, una sesión de elevación de conciencia, en una sesión de contacto con las energías universales. Es decir, que un encantamiento, aunque hayan recetas muy específicas, hay libros que son muy específicos en sus recetas. Digamos que hay ciertos libros, que yo les diría que si les interesa este tema pueden leerlos, pero hay otros libros que yo consideraría un poco prohibidos. Esos libros que son un poco prohibidos, que no los voy a mencionar acá porque no les voy a hacer publicidad. Tienen unas recetas muy específicas, donde esas recetas específicas sí o sí hacen que se logre el objetivo que se desea. O sea, es efectivo. Pero lo que se dice es que para trabajar todos estos encantamientos y toda esta magia, más que en la receta, lo importante es la energía de la persona que lo hace. Entonces, por eso, para prepararse para un encantamiento, hay que preparar la energía personal y elemental. Hay que hacer primero alguna meditación, algún tipo de relajación, etcétera, para que surta más efecto. Lo segundo son los conjuros y los movimientos. Personalmente, he visto que los conjuros que más funcionan son los que están en lenguas como el latín y el griego. Sin embargo, pues también hay conjuros como más sencillos en lenguaje español. También incluso se pueden hacer encantamientos como con oraciones, como cuando en las religiones, por ejemplo, eso, que vamos a orar y todo esto. Entonces, se le hace una oración, por ejemplo, a una vela. Pero hay conjuros que son más poderosos que otros. Cuando estos conjuros son poderosos, por ejemplo, que es decir palabras al revés. Hay otros conjuros que son palabras en latín que uno realmente no entiende. Yo ahí también hago esa recomendación. Hay que conocer bien el conjuro, qué objetivo tiene. Porque uno no puede ponerse a ser irresponsablemente un conjuro que uno no sabe para dónde va. Y hay conjuros que son muy poderosos. De ahí, por ejemplo, proviene, no voy a profundizar, digamos, en el aspecto teórico de la palabra abracadabra, pero abracadabra es un conjuro. Y tiene su poder. Entonces, este tipo de palabras, pues, dependiendo de la fuerza con la que se digan y los movimientos corporales con los que se haga, entonces eso también va a afectar, si va a impactar más o menos ese hechizo. Lo otro son los objetos a cargar. Entonces, para preparar un encantamiento, pues, hay que tener los materiales, por decirlo así, de los objetos que se van a encantar. Pueden ser vasos de vidrio, pueden ser velas, pueden ser algunas hierbas. Dependiendo de los elementales que queramos invocar, entonces van a cambiar los objetos a cargar. Ahorita ya les voy a decir, dependiendo de los cuatro elementos, fuego, viento, fuego, aire, agua y tierra, el tipo de hechizo es diferente, dependiendo del elemental que uno quiera traer. Se recomienda, como decía, que siempre se utilice el mismo lugar, porque ese lugar se va a ir cargando cada vez más, y que esté limpio, porque la limpieza es una energía, entonces se recomienda que efectivamente el lugar esté preparado para el encantamiento y libre de distracciones. Es bueno que en medio de un hechizo no lo interrumpan a uno. Sobre todo hay hechizos que son un poco peligrosos en el sentido de que uno no los puede dejar abiertos. Algo es aclaración, como pasa con la tabla hueja o algo por el estilo. Si uno se mete, por ejemplo, en uno de estos hechizos que son ya más peligrosos y lo deja abierto por una distracción, puede quedar un portal abierto y con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ojo con eso, libre de distracciones. Entonces ustedes voltean a mirar, dejan un conjuro a la mitad y eso no es bueno que suceda. Y entonces lo que decía en la meditación previa. Acá pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serían los 7 mandamientos de un hechicero responsable. Por favor, para que lo tengan muy en cuenta. 1. No practique magia para molestar, irritar, dañar, herir o matar a otra persona. 2. No practique magia con el fin de atar, influenciar, manipular o controlar a otra persona. 3. No practique magia para intentar conseguir el amor de una determinada persona. Que es que acá sucede mucho en la magia roja. Muchas personas de pronto pueden llegar a un hechicero con esta petición de es que yo quiero que tal persona me ame. Eso no se debe hacer. 4. No practique magia para tratar de conseguir los favores sexuales de otra persona. O sea, personas que por ejemplo hagan consultas del tipo de es que yo quiero tener una vida sexual superactiva, entonces hágame un hechizo. Eso no se debe hacer. 5. No venda sus hechizos mágicos. Resulta que cuando un hechicero ya tiene, digamos, cierta experiencia, puede inventar sus propias recetas. Pero esas recetas, ojo con esto, no deben traer un fin económico. Uno no debe vender los hechizos. Si quiere compartirlos, puede compartirlos. Pero jamás venderlos. O sea, eso no puede traer dinero, el vender los hechizos. Sexto, no practique magia para satisfacer su ego, para decir, oh, como soy de espiritual, soy un ser todopoderoso. No, la magia se debe practicar. Es para ayudar a las demás personas. Y séptimo, no practique magia de ninguna clase para otra persona, incluso si es beneficiosa sin su consentimiento. O sea, así ustedes quieren hacer un hechizo para beneficiar a otra persona. Si la otra persona no quiere, no deben hacerlo. Nunca deben hacerlo en contra del consentimiento de otra persona. Así sea para su bien. Entonces, ahí, pues, les dejo, digamos, esos mandamientos. Ahora sí vamos a ver cómo se dividen los hechizos y los encantamientos dependiendo del poder elemental que se está invocando. Entonces, nosotros tenemos los cuatro elementos. Tenemos el viento, tenemos el fuego, tenemos la tierra y tenemos el agua. Cada elemental va a representar uno de los cuatro puntos cardinales y cada elemental va a dar la lógica del hechizo. O sea, los hechizos tienen su lógica. Por ejemplo, el viento representa el este, o sea, el oriente. Todos los hechizos que vayan orientados al poder elemental del viento van a ser hechizos de aventar cosas al aire, de arrojar cosas al aire. Van a ser hechizos de colgar cosas. Por ejemplo, digamos, si un hechizo es cuelgue en un árbol, un lazo tal, se está invocando al elemental aire. Es un hechizo de aire. O todo lo que sea visualizar con el tercer ojo, con la mente, etcétera, el pensamiento es de elemental aire. Entonces, cuando dentro de la receta mágica tengamos este tipo de acciones, aventar, colgar y visualizar, estamos haciendo un hechizo de aire. Vamos ahora con los hechizos de fuego. El fuego representa el sur. Y todo lo que sea encender algo o quemar algo es un hechizo de fuego. Encender, por ejemplo, una vela. Entonces, ya sabemos que si el hechizo que nosotros vamos a hacer es con una vela, es de encender, quiere decir que estamos invocando elemental fuego. Y todo lo que sea quemar, hay muchos hechizos que son de quemar papeles, objetos, etcétera, estamos invocando al elemental de fuego. Aquí hago una aclaración, y es que hay una consideración específica, y es que los hechizos de elemental fuego pueden ser peligrosos. Entonces, son muy fuertes, son muy efectivos, pero los hechizos de quemar cosas pueden ser peligrosos. Entonces, no se recomienda para una persona que esté iniciándose en el campo de la magia. Esto se recomienda para personas que ya tengan bagaje en esto, para un mago con experiencia. Entonces, ahí hago esa aclaración. Ojo con los hechizos de tipo fuego. Tenemos otros que también hay que tener cuidado. Al igual que los de fuego, estos son los más peligrosos, y son los hechizos de tipo tierra. Los hechizos de tipo tierra son los que en su receta te piden enterrar o plantar algo. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, no sé, entierre esto debajo de un jardín, conoce qué, es un hechizo de tipo tierra. Estos se utilizan mucho precisamente para los amarres amorosos, pero, hago la aclaración, los hechizos de tipo tierra también son muy peligrosos. Hay unos que incluso piden, por ejemplo, tierra de cementerio. Entonces, ahí ya nos estamos metiendo en el campo de la magia negra. Entonces, por eso hago la aclaración de que hay que tener mucho cuidado con este tipo de hechizos. Tal vez los de tipo aire y los de tipo agua son los que tienen elementales, digamos, los más suaves, que van a tener, digamos, menos contraindicaciones. Entonces, los de tipo agua que van a representar el oeste o el occidente son todo lo que sean hechizos de diluir, es decir, digamos, de echar algo en un líquido y todo lo que sea de bañar. Por ejemplo, si un hechizo es de bañese el cuerpo con agua de ruda, por ejemplo, para contrarrestar las malas energías, entonces estamos hablando de un elemental agua. Entonces, ya vamos a ver que dependiendo de la fuerza elemental que nosotros estamos invocando para hacer nuestro encantamiento, eso le va a dar la lógica a la receta mágica. Ya sea enterrar algo, quemar algo, colgar algo o bañarse con algo, por ejemplo. ¿Cuál es el procedimiento de un encantamiento? Entonces, acá yo les indico que una persona, pues cuando ya tiene, digamos, la experiencia suficiente, puede empezar a hacer sus propios hechizos. Lo importante es que haya coherencia respecto al elemental que se quiere invocar y la visualización o el poder que se ejerza sobre el encantamiento del objeto. Generalmente, digo generalmente, los objetos que se pueden encantar son los siguientes. Piedras, por ejemplo, cuando se hace un encantamiento de un cuarzo para hacer un talismán, o de un onise, por ejemplo, o de una matista. Imanes, hay imanes que se pueden encantar. Esto tiene que ver un poco con la radiestesia, el encantamiento de imanes. Velas, que es algo que se utiliza muy frecuentemente. Estrellas, resulta que hay formas, hay hechizos que son mirando al cielo y uno puede hacer un encantamiento hacia una estrella específica. Estos ya son un poco más complejos. Se puede encantar la nieve, digamos en los lugares donde hay nieve también se puede hacer para esto. Hielo y espejos. Aquí hago otra aclaración. Al igual que quemar algo, los magos experimentados hablan que los hechizos con espejos también son muy eficientes, pero muy peligrosos. Porque los espejos abren portales. Entonces, ¿qué puede pasar? Que puede haber un secuestro de la energía de uno que pase a esa dimensión y que no retorne a la de uno. Entonces, uno puede quedar como con parte de uno atrapada en otra dimensión. Entonces, cuando el hechizo tenga espejos hay que tener muchísima precaución. ¿Listo? ¿Cómo se hace un encantamiento? Primero, cuando digamos se hace por consulta, se hace un interrogatorio por parte del vidente. Por ejemplo, el vidente puede tirar el tarot, puede hacer una lectura de carta astral, una consulta de registros akáshicos para mirar cuáles son las necesidades de la persona. Luego, habiendo establecido las necesidades de la persona, por ejemplo, ya una persona que se dedique a esto, pues va a tener sus gabinetes, como cualquier profesional en algo, con muchos objetos, materiales, etcétera, que le vayan a ser útiles. Entonces, el vidente, que es mago en este caso, también puede coger de entre de los objetos y decir, bueno, vamos a encantar este objeto y vamos a escoger esta fuerza elemental. Va a ser un encantamiento de aire, de fuego, de tierra o de agua. Y después ya viene el proceso de traspaso de la energía. Cuando se traspasa la energía, se le da el objeto encantado a la persona que lo va a recibir. Y ojo con esto. Si tú vas a armar un objeto encantado, un amuleto para ti, no permitas que otra persona lo toque, ¿listo? Porque hay una energía que está contenida que no es bueno que pase por manos de todo el mundo. Entonces, cuando tú encantes un objeto, es para ti. No dejes que otra persona lo toque. Entonces, ahora sí nos vamos a ir con esta primera sesión. Ya quiero hablar con ustedes y es, ¿posees algún talismán? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque resulta que los talismanes son objetos encantados. O sea, uno puede encantar un objeto para que se convierta un talismán, por ejemplo, de protección para uno. Entonces, aquí yo hago la aclaración. Un talismán no es como la gente cree en el común que es irse a un mercado de las polgas, comprar un pedazo de cuarzo, entonces me lo voy a colgar y ya, uff, tengo protección. No, porque ese cuarzo está muerto. Al cuarzo hay que hacerle un hechizo, un encantamiento para cargarlo, para que ahora sí funcione como talismán. Eso no es simplemente colgarse una piedra. Uno se cuelga la piedra pero después de haberla encantado para que se vuelva un talismán. Entonces, la pregunta es, ¿poseen algún talismán? ¿Tienen algo de la buena suerte? Por ejemplo, hay mucha gente que usa como talismán meter un billete de un dólar en la billetera y ese es el talismán. Bueno, yo utilizo como talismán el rosario. Ok, tienes un rosario colgado y siempre lo tienes pues. Últimamente en estos días no me lo he colocado circunstancias que no lo voy a comentar ahorita, pero yo siempre el rosario porque yo soy cristiana católica bueno, fui a la iglesia y el padre me lo bendijo. Entonces, yo lo utilizo como es algo de como no sé si es talismán pero siempre lo cargo. Es que ahí es bueno hacer esas digamos esas aclaraciones y es que hay como un recelo y una doble moral alrededor de la magia y efectivamente digamos al bendecírtelo el rosario quiere decir que le hizo un encantamiento ¿cierto? Le dio vida a ese rosario. Exactamente sí entonces este bueno si yo si es mi rosario este estoy aprendiendo no sabía que este vamos a decir que uno llama muleto o este talismán que uno tiene que hacerle un proceso para poderlo cargar no es que yo compré la piedra como acabas de decir tú y ahí me la coloqué no es un proceso claro hay que encantar el objeto y meterle tu energía y todo y muchas cosas y de por sí que cuando yo tengo mi rosario no dejo que nadie me lo vea porque si siento que me lo ve me siento incómoda me no sé cómo explicar la sensación que que siento me incomoda como que se están metiendo con algo íntimo tuyo exactamente esa es la palabra no sé si las otras invitadas tienen algo que decir respecto a esta pregunta no sé pronto piedad Diana tienen de pronto algo que quieran compartir por ahí mandaron un corazoncito por ahí lo vi subiendo y mandé un like bueno eso yo lo utilizo como talismán mi rosario perfecto por eso es un talismán porque el padre le hizo el encantamiento lo bendijo efectivamente digamos el proceso de encantar ese rosario es lo que le da vida y es lo que le da protección o sea un rosario sin ánimo pues de meterme en la religión eso pero que no tenga ese proceso efectivamente simplemente va a ser un material inerte lo que le da la energía es hacerle la bendición o el respectivo encantamiento y bueno y como tú acabas de decir también de lo que uno le transmita la energía si si porque el talismán se va cargando de uno por eso explicaba que por ejemplo de manera positiva o negativa estos objetos van a absorber de uno uno los va alimentando puede ser para lo bueno o para lo malo pero ellos se van alimentando de uno ok hay una cosa otra aclaración importante en este punto respecto a ello y es que los ciclos de encantamientos no son infinitos es decir por ejemplo cuando acabe el año se recomienda que el objeto encantado debe lavarse con agua con sal para retirarle la energía y periódicamente se debe volver a hacer el encantamiento o sea un encantamiento no debe perdurar para siempre otra cosa que hago la aclaración es que cuando uno hace un encantamiento con un objetivo específico cuando a ti se te cumpla tú debes deshacer el objeto encantado por ejemplo si el objeto encantado es una fruta hay muchos que utilizan por ejemplo manzanas etcétera si tú tienes una manzana encantada cuando se te cumpla tu deseo tienes que deshacerte de esa manzana ahí es donde viene un poco la parte energética un poco peligrosa porque por ejemplo digamos en el caso de la manzana podría hacerse con elemental fuego o tierra que sería enterrarla o quemarla entonces ahí es donde hay un manejo de energía un poquito complejo pero la idea es eso y cuando a uno se le cumplen las cosas deshacerse del objeto encantado o periódicamente digamos en el caso del talismán por ejemplo en el caso del rosario pues uno no se va a deshacer de él pero sí periódicamente darle vida a ese objeto lo que yo te recomendaría es que vuelvas a donde el mismo padre a que vuelva y le haga un rezo o sea que lo limpio con agua y sal porque yo lo limpiaba era solamente con agua pero no sabía que tenía que agregarle sal si la sal hace limpieza energética ah perfecto lo limpias con agua ojalá agua caliente con sal dime ok no 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 yo aquí dije una cuestión sin sentido ok perfecto bueno uno cada día estoy aprendiendo algo más entonces lo recomendable eso sí no sabía sí entonces ahí lo recomendable muy ignorante totalmente ignorante a todo esto lo que es encantamiento siempre he oído que si el libro tal que si el libro esto y la misma gente la cotidianidad de la misma gente y la broma pero yo nunca nunca le había puesto tanta atención como lo estoy haciendo en este momento y es algo de mucha seriedad por ejemplo lo que yo indicaba que pues no voy a hacerle publicidad a esos libros pero si se van a meter en esto tampoco la idea es abrir cualquier libro para leer hay unos libros que yo diría que son como medio prohibidos porque ya son muy fuertes entonces que es mejor no meterse con ellos bueno no tienes razón tienes razón y si cómo explicar lo que quiero decir si me gustaría todos estos encantamientos pero nunca nunca he compartido por qué para terceras personas por qué como tú acabas de decir el hechizo del amor el hechizo para hacerle una maldad a una persona ¿verdad? yo en mi mundo yo digo ¿por qué gastan tanto tiempo en eso? debían hacerse el encantamiento es para sí para uno y bueno en este caso me gustaría hacerme el encantamiento por todo este proceso que yo estoy pasando que yo digo algo debe estar pasando y tú hablaste ese ratito comenzando la explicación este que hablaba de los de los de los conjuros ¿verdad? entonces manito no sé yo voy a comprar kilos de sal se pueden hacer hechizos para autoprotección efectivamente hay una planta que es muy usada es la ruda digamos los encantamientos con ruda para protección de malas energías son muy efectivos ay ok me hiciste recordar a mi nona ruda la planta ruda me hiciste recordar a mi nona sí ella siempre cargaba siempre un pedacito de ruda encima y el eucalipto el eucalipto también es muy purificador de malas energías ruda y eucalipto ah ok bueno vamos a continuar por acá ya voy a mostrarles ahora ejemplos acá tengo un ejemplo que es como medio fuerte yo después me puse a pensar y yo ese ejemplo está como medio fuerte pero ejemplos de hechizos que no son los que vamos a hacer porque incluso aquí hay uno que es medio fuerte pero para que lo vean en distintos ámbitos como son las recetas y ya después llegamos a la segunda parte donde sí vamos a hacer unos para nosotros escogí unos hechizos bajo dos ópticas tres ópticas uno como lo acabas de indicar Luna son para sí mismo no para otra persona dos dos que no tienen digamos riesgo no tiene que ver con espejos con quemar cosas y eso porque son riesgosos y tres que son con objetos que hay fácilmente en la casa entonces por eso escogí esos listo para ahorita trabajarlos vamos a ver por ejemplo encantamientos de amor este por ejemplo es muy fuerte si se dan cuenta por ejemplo el conjuro de este es muy fuerte porque está invocando a los espíritus del Hades o sea realmente el conjuro de este hechizo es muy fuerte pero por ejemplo ¿por qué lo escogí? porque aunque es fuerte es para liberar ojo aquí aclaran es a un hombre o sea no aplica para mujer es para liberar a un hombre de un amarre o sea es al revés es como cuando a alguien le han hecho un encantamiento que le hicieron un amarre entonces al revés es de defensa es para liberarse del amarre pero este encantamiento aclaro es bastante fuerte por ejemplo requiere un martillo de hierro una fotografía o prenda íntima de la persona amarrada miel yo acá hago otra aclaración para lo que son los encantamientos de amor la miel se utiliza muchísimo me he dado cuenta de eso canela y polvo de cascarillas es como polvo de huevo ese en las tiendas esotéricas lo venden el polvo de cascarillas entonces por ejemplo este es un un hechizo bastante fuerte entonces el procedimiento es un sábado ojo que por ejemplo este hechizo es muy específico es un sábado tiene que ser día sábado a las 12 de la noche tiene que ser a las 12 de la noche exactamente dirigirse a las vías de un ferrocarril con el martillo de hierro dar tres golpes en los rieles lanzando el conjuro también tres veces que no lo voy a leer porque es un conjuro bastante fuerte colocar la foto con los demás ingredientes es decir con la miel con la canela y el polvo de cascarillas por ejemplo la fotografía o unos boxer la prenda íntima de ese hombre y dejar todo allí hasta que el tren tiene que pasar por encima de todo eso y romper el hechizo por ejemplo ese es bastante fuerte pero pues lo escogí porque es de defensa no es para atacar sino es para defender veamos este otro este también es bastante fuerte es para quitarse la sal de encima cuando una persona está demasiado bloqueada en la parte del dinero pero hago la aclaración de que este también es bastante fuerte porque es un hechizo de elemental tierra donde si pueden darse cuenta uno de los ingredientes es tierra de panteón o sea tierra de cementerio entonces es un hechizo también bastante fuerte tiene una veladora de colores agua un frasco de cristal con tapa alcohol trece alfileres que este objeto también me parece como bastante fuerte usar trece alfileres tierra de panteón loción setemachos esa loción setemachos también la venden en las tiendas esotéricas una cazuela de cerámica vieja esas como para machacar cosas y un vaso nuevo entonces encender la veladora y que se consuma en el vaso de cristal o sea la vela tiene que apagarse dentro de un vaso de cristal poner los alfileres después de en el vaso después de que esa vela se consumió y llenarlo con agua guardarlo en un lugar oscuro generalmente cuando se habla de lugar oscuro puede ser en una esquina digamos de la habitación o hay mucha gente que lo guarda debajo de la cama después tirar el agua en forma de cruz por ejemplo dense cuenta que este hechizo es muy específico el agua después de vaciar el vaso se tiene que botar en forma de cruz después lavar los alfileres con la loción siete machos y almacenarla en el frasco de cristal y al salir a la calle aplicarse la loción siete machos de pies a cabeza en el vaso de los alfileres meter la tierra de panteón y alcohol para guardar por tres días más luego agregar más alcohol y pasar a la cazuela para quemar todo esto entonces nuevamente este fray que utiliza tierra de panteón es de quemar y los hechizos de quemar ya les había dicho que son riesgosos las cenizas botarlas en la contra esquina de la casa pidiendo verbalmente que se aleje el mal aquí este pidiendo verbalmente sería hacer el conjuro pero digamos para ese hechizo el conjuro pues no no lo pusieron digamos específicamente entonces dice que hacer todo esto al pie de la letra puede servir para quitarse la sal de encima o sea cuando una persona dice ojo de madre es que trabajo en tres mil cosas y siempre me roban o sea que tiene como una sal con el dinero muy fuerte entonces este pero hago la aclaración estos hechizos que son como muy específicos y que tienen como este tipo de materiales son efectivos pero a discreción o sea son peligrosos o sea para una persona que esté empezando no es recomendable uno de salud para dejar la enfermedad por ejemplo este si está un poco más yo lo veo más blanco no está tan oscuro sin embargo dense cuenta lo que utiliza usa aceite de oliva tres dientes de agua una hoja de laurel hago yo acá una aclaración también el laurel es una planta muy mágica o sea para muchos de los hechizos para muchas recetas se usa el laurel precisamente para hoy voy a usar laurel para uno un huevo de gallina que para mí este sería el ingrediente más fuerte porque es que todos vamos a hablar de un huevo de gallina pues no estamos hablando de que estamos matando una gallina pero si estamos usando algo vivo como como el huevo de una gallina o sea algo que es un elemental de un animal entonces este ingrediente me parece un poco fuerte tres gajos de albahaca un crucifijo de madera agua de colonia un vaso de cristal nuevo y agua entonces antes de dormir cargue el agua con vibraciones positivas usando el conjuro este conjuro pues si es un conjuro positivo agua milagrosa te volverás y para siempre me cuidarás estos conjuros generalmente riman de esa manera y si uno lo dice con convicción tienen fuerza o sea las palabras no son aleatorias sino que esas palabras están seleccionadas con intención al levantarse tomar el agua con el diente de ajo colocar en el vaso vacío el aceite de oliva la hoja de laurel el huevo la albahaca y el agua de colonia y revolverlo todo muy bien al llegar a la casa digamos ya por la noche hay que tirar el contenido en un lugar donde converjan cuatro esquinas o sea una intersección entre dos calles lavar bien y repetir el proceso al tercer día de hacer esto hay que colgarse el crucifijo durante siete días y siete noches entonces eso es para alejar la enfermedad dense cuenta que estos son hechizos muy complejos de hacer entonces la idea nuevamente repito ya traje dos hechizos no traje nada relacionado al amor porque el amor es peligroso en el sentido de que de pronto la persona quiere lo del amor como para someter voluntades entonces la idea no es prestar el seminario para eso pero sí me da risa me da risa lo que estás comentando sí efectivamente al planear el seminario dije uno de amor no yo creo que bueno estás comprometido que para la próxima tienes que hablar algo de amor porque el amor es felicidad sí sino que de pronto es más lo que tú dices y es poder hacer un encantamiento para sí mismo sí pero es que por ejemplo poner acá como para atraer a la persona que te llama la atención no porque no quiero prestar el seminario para eso para ser amarras ni nada por el estilo por ejemplo por ejemplo hay uno dime olvídalo hay uno hay uno que si te interesa lo del amor que ese sí es para sí mismo hay un potenciador del perfume que tú usas entonces en una tienda esotérica vas a preguntar lo siguiente hay algo que se llama esencia de almiscle eso tú lo puedes averiguar en internet y sale el almiscle es una esencia de feromonas de animal literal al contrario de lo que una persona podría creer que un almiscle pues va a oler a puro animal y eso no es una sustancia muy neutra pero que tiene en sí muchas feromonas o sea el almiscle proviene de los animales que es lo que llaman en inglés el musk precisamente hay perfumes que obviamente le ponen ese nombre pero el almiscle no tiene nada que son todos los musk esos almiscle y a esas tres vas a coger tres góticas de almiscle y tres góticas de esencia de ámbar que esa también la venden en las tiendas esotéricas esas góticas se las vas a mezclar con el perfume que tú te vayas a aplicar en el día y te lo pones en las zonas erógenas detrás de las orejas detrás de las rodillas acá en por el otro lado de los codos por acá en los brazos etcétera y ese es un potenciador del perfume entonces por ejemplo ese es un hechizo para el amor pero pues es para sí mismo es para hacerse más atractivo no para alterar la voluntad de alguien entonces acá vamos a empezar con este hagamos encantamientos entonces no sé lo que yo digo traje tres traje dos encantamientos con sus respectivos conjuros todo que no son para hacerle daño a nadie son para hacer cosas para uno mismo que son con cosas que hay en la casa yo ya hice uno de esos entonces vamos a hacerlos listo para el primero es un conjuro para el dinero entonces voy a volver por acá un conjuro no un hechizo si yo te oigo pero no veo tu imagen bueno yo no sé si usted me está oyendo y se me prendió fue la otra cámara ya ahora si me cogí otra vez es que tengo aquí dos cámaras primero que vamos hay una energía extraña acá sola si está pasando algo raro la cámara se está conectando y desconectando sola si no ya ya te veo ya te veo bien bueno la conexión a lo mejor no lo sé ya ya empiezan a pasar cosas raras voy a desconectar no lo sé Gracias. Gracias. Bueno, yo estaré muy atenta a tu explicación, pero de hacerlo, me agarraste como fuera de base, pero me voy a poner mucha atención porque esa parte si me gusta, como bueno... ¡Ay, ok! ¡Ay, ok! Gracias. 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 Listo. Listo. Gracias. 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 No sé qué pasó. Llegó un momento y dije ¿cómo? Se cayó la señal. Bueno, porque yo estoy de un sitio que aquí puede suceder de todo. Jaja. Gracias. 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 Sí, correcto. Te veo. Sí, correcto. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Gracias. 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 Bueno, yo me sentí encantada, sí, encantada porque este, o sea, como te comenté, ese rato cuando íbamos en la explicación he escuchado, he escuchado, he escuchado y lo que uno ve por películas, pero de esta forma como tú lo estás explicando tan detalladamente, oye yo quedé encantada, o sea súper bien, porque aprendí cosas que no sabía ay ok aquí Diana está diciendo de bueno de que le le gustó muchísimo también si ok si este bueno yo este puse mucha atención a lo que tú estás explicando para yo pues hacerlo porque en el sitio donde yo estoy ubicada pues no tengo ese acceso a la luz llena y bueno pero yo de lo que lo hago, lo hago ¿sabes? yo este quiero comentar estoy estoy muy atenta a lo que tú estás explicando pero yo que ya no es un hombre por él llena etcétera siento que algo como que hay una conexión en mí, no sé, como que, como que quiero, no sé cómo explicarte, que me siento como identificada. Sí, no, no, claro, aparte que me llama la atención, me siento como identificada, o sea, identificada de todo este proceso, bueno, de que tú estás explicándome, no sé, como hay un feedback, bueno, y también, como de la forma como tú también lo estás explicando, hay buena receptividad, sí, bueno, es lo que puedo decir, no sé, qué dice, Piedad, dice Diana, no sé si ellas me están oyendo, yo creo que sí, ¿verdad? Buenas noches. No, yo sentí lo mismo, exactamente. Hola, Piedad, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, yo sentí exactamente lo mismo, cuando pusimos lo de la luz de la luna y esto, se sintió la energía. La energía, como que muchos elementos se unen para, para poder, pues, llevar bien el conjuro, digo yo. Exactamente, ajá. La energía, como que muchos elementos se unen para, pues, con el conjuro de lo de las monedas, cuando se cumpla, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, perfecto, gracias. 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 Perfecto, pero de verdad que me sentí como una conexión, no sé cómo explicar la sensación que siento, lo único que yo puedo decir es una conexión, que tú estás explicando esto y pude entender muchas cosas de que desde pequeña, desde niña, alrededor mío, de mi familia, amigos, gente mayor hablaba y yo lo que hacía era oír y me hiciste retroceder como que 40 años atrás, pero no lo entendía, posteriormente, claro, yo soy una mujer ya adulta y tampoco le he puesto tanta atención, como lo dije al principio, pero viendo todo esta explicación que tú estás dando, no sé, me siento como conectada, no sé cómo explicarte la sensación que tengo, tú vas a decir que estoy loca, sí, 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 de verdad, sí, sí, porque pude entender muchas cosas y bueno, uno tiene que también limpiar esa parte energética de uno, porque como hay un dicho que caras vemos y corazones no vemos, o sea, vemos caras pero corazones no vemos sí, 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 la parte energética, porque nosotros somos energía, bueno, tú me corriges sí, nosotros somos energía, bueno, somos qué, no te oí bien ok, materia al mismo tiempo ok, ok ok, ok que es súper interesante de verdad que yo estoy muy complacida, de verdad, no sé cómo explicarlo siento que estoy hablando pero no sé explicar las emociones que de esta conferencia que estamos haciendo ver a piedad de que hizo su proceso, también Diana y eso a nivel energético, por lo menos lo siento yo y que tú estás ahí, tú también estás también a una distancia yo me siento con energía tienes razón tienes razón, tienes razón tienes razón ¿sabes? Gracias.